Ciencia y Humanismo en la Academia Mexicana de Ciencias Como se muestra ahí en la diapositiva, la mayoría de las mujeres que se infectan con un virus del papiloma, si tienes el micrófono de mano es mejor. Bueno, la mayoría de las mujeres que se infectan con un virus del papiloma, por ejemplo en este ejemplo de mil mujeres infectadas, terminan en cáncer, dos o cuatro de ellas. O sea que alrededor del punto dos o punto cuatro por ciento terminan en cáncer, lo que indica claramente que el virus del papiloma no puede solo, no es suficiente. Y se ha propuesto que deben existir otros factores asociados al desarrollo de la enfermedad y en los análisis que se han hecho en las alteraciones del genoma de las células tumorales en cáncer de cervix, se han encontrado muchas alteraciones, especialmente en el cromosoma 3Q y el 5P y específicamente en los tumores en humanos en la región 3Q26. Sin embargo, no hay una relación clara con la expresión genética, que esas regiones deletadas o amplificadas realmente estén relacionadas con la expresión genética. De otra manera, no podrían estar relacionadas claramente con el desarrollo del tumor. Y en general, como la amplificación genética es un mecanismo que se conoce de activación de oncogenes, en general se asume que una región amplificada debe estar asociada a una sobreexpresión genética. Ahora, se puede mapear el genoma completo con microarreglos de DNA y es parte del trabajo que vamos a mostrar, que no voy a mencionar más de ello, pero en este caso se pueden identificar miles de posiciones en el genoma y analizar la estructura del genoma. Asimismo, uno puede utilizar microarreglos de expresión y analizar en un solo experimento 20.000 o más genes. Entonces, con el análisis de los microarreglos de SNPs, por ejemplo, como está esquematizado en la figura, cada posición de este es un SNP. Cuando hay una serie de SNPs deletados, podemos asumir que la región completa está deletada o cuando hay una serie de SNPs amplificados, se asume que la región está amplificada. Si uno alinea las regiones amplificadas o deletadas con los genes en el genoma, uno puede identificar qué genes están amplificados, en este caso de la diapositiva, y cuáles son genes normales. Si alineamos varias lesiones o varias líneas celulares, como en este caso, podemos identificar además las regiones recurrentes mínimas, que son comunes a todos los tumores o a todas las células. Entonces, en esta parte que voy a mostrarles, les voy a mostrar el análisis que hemos hecho en las líneas celulares derivadas del cáncer cooterino. También hemos terminado actualmente el análisis en los tumores, pero por el momento voy a hablar nada más de nuestros datos en las líneas celulares. Y para ello, analizamos estas cuatro líneas celulares con el microchip de 100.000 SNPs, que tiene 116.000 SNPs en realidad, y validamos los experimentos con un microarreglo que tiene 500.000 SNPs, algunas regiones las validamos con FISH, y otras con PCR cuantitativa, y por otra parte medimos la expresión genética de 24.741 genes con este chip, que es el HGST1. Y algunos de estos genes los validamos con la RT-PCR cuantitativa. Entonces, aquí vemos en esta diapositiva que, no se ve, está muy cerca la pantalla, el 42% de los SNPs los encontramos alterados en promedio, las cuatro líneas celulares, la distribución de amplificaciones y lesiones es muy parecida, y esta proporción del genoma tumoral, ya analizado como regiones alteradas en el número de copias, que en total identificamos en 1065, corresponden al 19% del genoma alterado. Cuando alineamos las regiones alteradas, identificamos 108 regiones recurrentes mínimas, que están alteradas idénticamente en las cuatro líneas celulares, que corresponden al 5.8% de los SNPs que identificamos, y corresponden al 2.4% del genoma. Aquí está la distribución de las alteraciones en los 42 brazos cromosómicos, y de entrada, si vemos la diapositiva, se ve que la mayor parte del genoma no está alterado, como lo acabamos de decir, al menos de forma recurrente, porque ya dijimos que el 5.8% de los SNPs son los que están alterados, pero si vemos, por ejemplo, que el brazo 5P está casi completamente amplificado, todas las barritas en rojo son ganancias o amplificaciones, y las barras en azul son de lesiones. Vemos también amplificado el cromosoma, parcialmente el cromosoma 3Q, como el 14% en promedio de todo su genoma, y vemos amplificado también la parte del cromosoma 1Q. Y algunas de lesiones, aquí la de lesión del 21P realmente no es significativa, porque el chip nada más tiene 5 SNPs, no lo vamos a considerar en el análisis. Entonces, si vemos en esta gráfica, donde acomodamos la intensidad de cada uno de los SNPs, vemos claramente, cómo la región del 5P está completamente amplificada en las cuatro líneas celulares, o sea, todos los SNPs que se mantienen alrededor de cero, podríamos decir que son intensidades normales, lo que está por arriba está amplificado y lo que está por abajo está deletado. En el 3Q, que es una de las regiones que comúnmente se atribuye que participa activamente en el desarrollo del cáncer cuterino, vemos solamente algunas regiones que podemos alterar en forma recurrente. Cuando exploramos la expresión genética global de los 20.741 genes, encontramos 3.056 genes desregulados, que corresponde a casi el 15% de ellos. Si comparamos la distribución de los genes desregulados con las alteraciones en número de copias, así de entrada se ve claramente que no hay una correlación, que hay una muy poca correlación realmente, porque hay una gran cantidad de regiones que no tienen alteraciones y que tienen un gran porcentaje de genes desregulados. Aunque si nos vamos al cromosoma 5P, hay una correlación clara. Este cromosoma está amplificado casi completamente y es el que tiene una regulación mayor en las líneas celulares. Sin embargo, aquí empezamos a ver que aunque está amplificado el cromosoma, vemos un porcentaje de genes don-regulated o sub-expresados, cuando uno esperaría que todos los genes estuvieran sobre-expresados. En 3Q, que es el brazo amplificado, al menos el 13% de su genoma, hay cierta correlación, pero la mayoría de los genes desregulados en la región están don-regulated o sub-expresados, lo cual de entrada indica que no hay una correlación clara. ¿Cuál es la influencia de las alteraciones del número de copias en la expresión genética? Que realmente no parece tan claro en este experimento global. Entonces, para ello, identificamos de los 20.741 genes que exploramos en la expresión genética, investigamos en las líneas celulares cuántos de ellos estaban alterados en el número de copias y cuántos de ellos no estaban alterados en el número de copias. Y vemos, en esta tabla, exploramos cada línea celular por separado, aquí está el promedio de las cuatro líneas celulares y los genes que son recurrentes y la expresión genética global que ya vimos en las cuatro líneas celulares. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en el promedio, que los genes que tienen alteraciones en el número de copias están desregulados 11%. Los genes que no tienen alteraciones en el número de copias están desregulados 10%. O sea, quiere decir que solo el 1% de los genes alterados en el número de copias cambia la expresión. O sea, que solo el 1% de las alteraciones en el número de copias estaría participando en la expresión genética. Si vemos los genes recurrentes, esta diferencia se hace un poco más pequeña, pero no pasa del 3%. O sea, que los datos indican que las alteraciones en el número de copias, la gran mayoría de ellas no tienen que ver con la expresión genética, como lo estamos mostrando en esta diapositiva. A lo más, 3% de ellas cambia la expresión genética. ¿Por qué hay una correlación tan baja entre el número de copias y la expresión genética? Pues nosotros, cuando identificamos los SNIP alterados, estamos asumiendo que la región está completamente alterada. Si la región está completamente alterada, pues todos los genes que están ahí, en este caso es una amplificación, porque está en rojo, todos los genes que están ahí deberían estar amplificados y esperaríamos que estuvieran sobreexpresados. Y, simple y sencillamente, no están sobreexpresados algunos de ellos, porque hay otros mecanismos de regulación. La otra opción es que realmente las regiones que estamos asumiendo que están amplificadas o deletadas, estén amplificadas parcialmente o en forma discontinua. De esa manera, algunos genes que asumimos que están amplificados realmente no están amplificados, como serían estos, y obviamente los cálculos no podrían correlacionar tan fácilmente. Claro, si nosotros, por ejemplo, en este caso que tenemos regiones amplificadas que tienen muchos SNPs, medimos, una manera de medir esto a nivel global es medir si la frecuencia de genes de regulados aumenta con la proporción de SNPs alterados. Sabemos claramente que conforme el número de SNPs aumenta el porcentaje de genes de regulados, lo que indica claramente que la mayoría de estas regiones no están alteradas en forma continua, que más bien son alteraciones en forma discontinua, porque de otra manera si estuvieran alteradas en forma continua, los genes, el porcentaje de regulación genética no aumentaría entre mayores SNPs hubiera en la región. Ahora, cuando analizamos el número de SNPs por banda o por región, vemos que las regiones alteradas en general no cambian, lo que indica que la mayoría de ellas deben estar alteradas en forma discontinua, a diferencia de las regiones recurrentes mínimas que hay un aumento creciente, lo que sugiere que las regiones que tienen muchos SNPs son las que realmente están alteradas. Entonces, cuando analizamos todas las regiones recurrentes, las regiones que tienen de 1 a 100 SNPs por banda o de 101 a 500 SNPs, conforme va aumentando el número de SNPs por gen, va aumentando la expresión genética, lo que indica que estas regiones están alteradas en forma discontinua, a diferencia de las que tienen más de 500 SNPs, lo que indica la curva aunque va cayendo, se mantiene no hay una diferencia, no hay una R significativa, lo que indica que la frecuencia de regulación es similar independientemente del número de SNPs. Lo vemos aquí en la gráfica también que las regiones que tienen menos SNPs que están deletadas, conforme aumenta el número de SNPs por gen, aumenta el número de genes desregulados, lo que uno debería esperar, sin embargo las regiones amplificadas cuando va aumentando el número de SNPs por gen, también aumenta el número de genes desregulados, lo que sugiere que las amplificaciones parciales en el genoma pudieran estar asociados al silenciamiento génico. Pues algunas de estas regiones las checamos con FISH, especialmente el brazo 5P y demostramos claramente que esto lo hicieron en el laboratorio de la doctora Susana Kaufman, demostramos claramente que son los puntos en verde y el cromosoma 5 está amplificado varias veces en las tres líneas celulares que exploramos, lo que indica en este caso el brazo 5P está completamente amplificado. Entonces, cuando vemos la expresión genética en el brazo 5P que es esta región y estas regiones recurrentes aquí que la tienen exactamente igual o muy parecida a las cuatro líneas celulares, sin embargo a pesar de que el brazo 5P está completamente amplificado, la mayoría de los genes que son las barras blancas no están desregulados, los genes en rojo están sobre expresados, los genes en azul están sube expresados o don regulates. Entonces, claramente vemos que sólo cerca del 30% de los genes están desregulados a pesar de que el cromosoma está completamente amplificado. Y número 2, vemos que aunque está amplificado el cromosoma, hay una proporción de genes don regulates, lo que indica claramente que debe haber otros mecanismos que reúnen la expresión genética, aparte que se amplifica la banda, debe haber mecanismos probablemente epigenéticos que están involucrados en la regulación de estas bandas completamente amplificadas. Lo vemos por ejemplo que algunos genes están como en clusters, si hay unos genes que están activados aquí, luego hay varios genes que no están activados, otros genes activados aquí, como que la estructura digamos de la distribución a lo largo del cromosoma pudiera ser importante. Checamos también una región del cromosoma 3Q, 3Q26, o está uno de los genes importantes que se involucra en cáncer de corteíno que es Ter-C y lo vimos amplificado cuando menos en dos de las líneas celulares que son los puntos en rojo. Cuando analizamos la expresión genética en el 3Q26 o en la región 3Q especialmente la banda 3Q26, 27, 28, 29, pues la mayoría de los genes no están desregulados, algunos de ellos están sobreexpresados pero también hay genes que están subreexpresados o non-regulated y en especial vemos en esta región recurrente hay dos genes que están subreexpresados y varios genes a los lados que están subreexpresados, especialmente llama la atención ETC2 que es un gen asociado a apoptosis y que no ha sido reportado en cáncer de cervix. Igual vemos el fenómeno que hay genes hay clústeres de expresión que probablemente sugiere que la estructura de la cromatina o la distribución de los genes en el cromosoma pudieran ser importantes en la activación o desactivación de estos genes. Algunos de estos genes los comparamos en la expresión del microarrelo con la pésar en tiempo real en general hay una correlación de .85 con la prueba de Pearson en todos los ensayos de correlación que hicimos que fue con 26 genes y aquí nomás muestro algunos genes importantes del cromosoma 3Q 5P y 1Q Todos los genes que encontramos desregulados en las líneas celulares estos son los procesos fisiológicos que están enriquecidos esencialmente muchos procesos o ciclos ligados al ciclo celular señalización y a sistema inmune. En conclusión podemos decir que sólo 1 a 3% de los genes alterados en el número de copias están desregulados algo que en general choca con lo realmente aceptado porque en general se acepta que una región amplificada debe estar asociada a un cambio de expresión la mayoría de las regiones alteradas en número de copias que tienen menos de 500 SNPs están alteradas en forma discontinua las regiones con más de 500 SNPs están amplificadas totalmente en 5Q que se encontró amplificado totalmente en las cuatro líneas celulares sólo alrededor del 30% de los genes están desregulados 80% up regulated 20% don regulated lo que indica que además de las amplificaciones segmentales otros mecanismos deben estar involucrados en la regulación de la expresión genética las amplificaciones parciales pudieran estar asociadas al silenciamiento génico porque vimos una gráfica entre más amplificaciones parciales aumenta el número de genes don regulated y nuevos genes que identificamos que pudieran estar asociados a la carcinogénesis cervical especialmente a la apoptosis SPARP1 en 1Q TNCF10 y ST2 en 3Q y CLPTM1L AHR PDC16 y DAP en 5Q todos ellos involucrados en la apoptosis entonces mi grupo de trabajo y algunos colaboradores que participaron en este proyecto este trabajo lo que han de aceptar en PLOS ONE muchas gracias Gracias So, I'm wondering whether or not you've taken a look at HPV cervical cancers and to look at them directly to see whether these amplification steps are taking place in the HPV cervical cancers or whether they arise over long-term passage of the HPV transformed cells. Yeah, we already finished the analysis of 20 less cervical cancer than the level of the variation in the copy number. And there are some differences, but there are a lot of alterations in the copy numbers, but the 3Q is the chromosome that is more often amplified. In the cell lines, 5P is much higher than amount of amplification, but in the tumors, 3Q is who is have a higher rate of amplification. And the relation with the expression is very, very similar. In that, we compared 15 tumors with 3Q completely amplified, 100% of the SNPs amplified, against 15 tumors without any amplification in 3Q. We selected from 20 to 200 tumors. So when we compare the tumors that have all the 3Q amplified with the others, in that case, the 3Q have over-expressed about 30% of the genes, very similar, but also have about 20 or 30% of the genes don't relate it, even though the 3Q is fully amplified. So it's very close, but different regions. Okay, okay. 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 Thanks. Una pregunta, cuando tomas las cuatro diferentes líneas celulares y comparas las zonas donde hubo duplicación, bueno, multiplicación de la zona genética del brazo del cromosoma, ¿obtienes los mismos genes sobreexpresados en cada una de las líneas celulares? En uno de los análisis se junta todo el pool de líneas celulares y se saca la expresión, digamos, más común o más importante. Los hicimos por célula, pero el pool general es el que comparamos con las regiones recurrentes mínimas. No son los mismos genes en todas las células, pero en la mayoría, la mayoría de los genes que identificamos están expresadas igual. Hay excepciones. Y porque si es epigenético podrías encontrar diferencias en las líneas celulares que te podría decir el mecanismo. Sí, seguro. Es simplemente una sugerencia que debe haber otros mecanismos porque está amplificada la región. Eso sí, la región está amplificada en todas las líneas, pero hay genes que están subexpresados. Entonces, no habría que pensar en otros mecanismos. Es una cuestión de total ignorancia, pero los distintos tipos de virus que generan cáncer tienen distinta frecuencia y carcinogénica, pero dentro de los tumores se sabe si hay una respuesta o si está asociado al mismo tipo. O sea, una vez que se establece ya es un cárcel cervicuterino, ¿no hay una correlación entre el tipo de virus que lo generó y el tipo? No solo en estado de agresividad, sino digamos de la respuesta molecular de la expresión de los genes. Probablemente sí haya diferencias porque los mismos virus cuando los comparas entre ellos no se comportan igual. Por ejemplo, el virus 16 que es el más común, es en general está muy amplificado el genoma viral y el otro virus que sigue, en el segundo lugar, el virus 18, tiene muy pocas copias. El virus 18 normalmente se integra a algún sitio en el genoma y el 16 se puede integrar o no. Pero en las alteraciones genómicas podría haber diferencias en los datos que le mencioné a la doctora hace rato. Todos los tumores que hemos analizado con los microchips son positivos para el virus 16 justamente para quitar una variable más y no tengo una idea todavía de cómo está el genoma en el resto de los… La mayoría de las publicaciones en la literatura están hechas en tumores positivos para el virus 16 porque es el más común. Es muy probable que haya diferencias. Gracias. 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 Gracias.